En un carorán marquís y barrigo ver estos campos En otro a su guardaespalda que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros pernos de chivo comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante y a su guardia personal Y viendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió lo hallaron a quiero de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante